Buenas tardes a todos, espero que se vea bien, cualquier cosa me avisan por micrófono. En primer lugar, quería agradecerle al instituto por generar este espacio y por invitarnos a participar de él, por suerte ya hicieron toda una lista de todas las principales cuestiones de mi trayectoria de investigación y laboral, así que me van a ayudar a que no sea repetitiva. Sin embargo, como investigadora del instituto y ahora dentro de la gestión, quería empezar abordando el primer tema y el tema nodal, esto de la investigación en la gestión, qué va primero, qué va después, si son dos compartimentos separados o no. Y para mí, históricamente, desde que arranqué en la carrera, tuve la oportunidad de empezar a trabajar dentro del Estado, como mencionaba Lorena, en el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, en el área estadística. Y dentro de esa área empezamos a trabajar todos los temas que tenían que ver con el impacto económico territorial del transporte aéreo. Y avanzando en la carrera, en paralelo, mi tesis de grado tuvo mucho que ver con esa primera experiencia de trabajo dentro del Estado. Por lo tanto, desde un inicio, para mí, gestión e investigación estuvieron en conjunto. Posteriormente, en 2018, como contaba Lorena antes, me presenté la beca de doctorado de CONICET y arranqué el doctorado en geografía dentro del instituto, bajo la dirección de Pablo Chicolela y de Gustavo Lipovich. Y esa instancia de otra, empezó una nueva etapa, una instancia de formación, en donde la apuesta era profundizar y volver a repreguntarme cosas que había ya investigado en la tesis de grado, pero darle una nueva vuelta de tuerca y profundizar en el tema central de mis investigaciones que tenían que ver con transporte aéreo y desarrollo económico. Particularmente, dentro de la tesis de doctorado, me dedico a investigar sobre la relación entre las actividades económicas, su localización y la relación que tiene cada una de esas actividades y sus características con la conectividad y accesibilidad aérea de los aeropuertos de la región metropolitana de Buenos Aires. Y en paralelo, como mencionaba Lorena también, comencé en 2018 una maestría en Sociología Económica en la USAM, donde después de cursar todas las materias, mi tesis de grabación, que está en desarrollo también y que ya se la estoy terminando, tuvo que ver con analizar la intervención estatal dentro del sector aéreo en los últimos cuatro años, es decir, de 2016 a 2019. Vine trabajando en el último, a fines de 2019, en toda la primera parte de esa investigación, en donde hicimos, junto con mi director de tesis, un diagnóstico sobre los principales cambios estructurales que tuvo el mercado de lo comercial y sus implicancias económico-territoriales, por lo tanto, al momento de que surge la posibilidad de empezar a trabajar en aerolíneas argentinas, dentro de la gerencia, a cargo de la gerencia de estrategia del sistema de transporte aéreo y desarrollo nacional, la propia investigación y mi propia búsqueda sobre esta articulación entre el transporte aéreo y el desarrollo económico nacional, tenía mucho sentido, ¿no? Y esos ejes de investigación que muchas veces nosotros pensamos como investigadores que nos gustaría que se hicieran, se concretizaran de alguna manera, la posibilidad de hacerlo en un cargo de gestión, con proyectos, con un equipo que trabaja con un horizonte, con ciertos valores o ciertas premisas teóricas, incluso, que uno mismo tiene, es muy potente. Lo primero que quería traer a esta instancia de debate, era una de las primeras herramientas de investigación, de formación incluso, que me llevé de la carrera, ¿no? De la carrera de grado. Por si hay, supongo que hay muchos estudiantes viendo esto, en algún momento se va a compartir y creo que está bueno que pensemos que desde que estamos en la carrera, ya la misma formación como geógrafo nos está dando herramientas para planificar, para entender cómo funcionan los procesos. Y este esquema que representa las bases estructurales, ¿no? En las que sustentan un sistema de transporte, que en mi caso es el transporte aéreo, es fundamental no solamente para estructurar investigaciones muchas veces, sino también para la toma de decisiones y para entender cómo funciona en la vida real el sistema. El sistema de transporte aéreo está compuesto básicamente por regulaciones, por infraestructura y por líneas aéreas, ¿sí? Y todo eso, a mí me gusta plantearlo en la segunda, en la dimensión real, que es, está operando y está articulado y está determinándose mutuamente y dialécticamente con un territorio. Un territorio con una matriz productiva, con actores sociales, con características sociodemográficas y culturales. Y esa articulación permanentemente genera impactos económicos territoriales que son diferenciales, que diferencian un espacio, y cada operación que nosotros hacemos en cada una de estas aristas, cuando cambiamos regulaciones, cuando cambiamos infraestructuras, cuando modificamos la oferta de servicios aéreos, estamos generando determinados impactos positivos y negativos. Entonces, la idea de esta herramienta básica de análisis como investigadores en geografía, especialmente en el área en la que yo me especializo, pasó a ser una herramienta de gestión más a la hora de pensar los proyectos, a la hora de tomar decisiones, porque estamos todo el tiempo viendo la globalidad de los procesos y de las acciones que llevamos adelante dentro del área que me compete dentro de la compañía. En este sentido, cuando arrancamos la gestión al principio de año, teníamos un escenario, yo le puse un escenario pre-pandemia porque avizorábamos, ya se sabía algo de lo que empezaba a pasar con el COVID-19, pero nadie se esperaba que sucediera en tan poco tiempo el cierre de fronteras y el aislamiento social, sino que avizorábamos un momento crítico, pero no con las implicancias que tuvo posteriormente. Sí, pensábamos centralmente en la recuperación de la línea aérea de bandera, que venía de atravesar años muy difíciles, de un mercado que se había ido desregulando y liberalizando, generando una competencia feroz, y teníamos que reaccionar fuerte en ese escenario, y ya las investigaciones que veníamos desarrollando en el grupo de investigación de transporte aéreo venían en esa línea. Por lo tanto, cuando encaramos dentro de la gerencia nuestra parte dentro de ese plan de los 100 días que propuso la nueva gestión, cada dirección tuvo sus proyectos y llevaron adelante cada una de sus acciones, dentro de nuestra área los 22 proyectos que trabajamos los ubicamos dentro de esta matriz que habíamos estado antes, de regulación, proyectos que tuvieron que ver con infraestructura, y con el entendimiento del mercado, de la red y la competencia. De estos 22 proyectos salieron acciones de corto plazo, que la idea era tratar de hacer propuestas que revirtieran situaciones desfavorables para la compañía en el mercado nacional e internacional, e iniciativas de mediano a largo plazo que iban a estructurar los ejes de gestión de este primer año. Sin embargo, a principios de marzo nos encontramos con un escenario totalmente distinto, en donde la emergencia sanitaria a nivel nacional y a nivel global nos puso otras prioridades de gestión. El aislamiento social preventivo y obligatorio cambió no solo la modalidad de trabajo, sino que cambió toda la operación de la empresa. Creo que el sector aéreo a nivel mundial fue una de las actividades que mayor impacto y más rápido tuvo de la crisis, porque si nosotros analizamos, acá yo traje una curva de cómo fueron evolucionando en Argentina los pasajeros aéreos y el crecimiento de los casos positivos de COVID en Argentina. Ya en marzo hubo un corte total de vuelos internacionales y de cabotaje, y cambió absolutamente, como decía antes, la gestión de la empresa, cambiaron los objetivos. El gobierno nacional encomendó a las líneas argentinas organizar las operaciones de repatriación, eso implicó un esfuerzo descomunal para la empresa, de recursos técnicos, operativos, y fueron acciones claves de coyuntura, que tuvimos que tener una reacción muy rápida, a la par de empezar a reformular esos primeros proyectos de planificación que habíamos pensado en un año típico. Hicimos más de 100 vuelos de repatriación durante los últimos, durante el segundo semestre, el segundo trimestre. Además se le encargó a Aerolíneas garantizar la conectividad nacional con los vuelos especiales de cabotaje, se le encomendó la tarea de hacer vuelos especiales a China para traer insumos médicos y material sanitario, un total de 33 operaciones en tres meses, trayendo más de 550 toneladas. Pero eso fue la reacción al momento, o sea, cómo respondimos frente a la eventualidad. Sin embargo, había que volver a empezar a pensar de esos ejes del primer plan, de los 100 días, bueno, qué teníamos que rever, qué teníamos que modificar, qué teníamos que proponer como alternativa y qué teníamos que desechar frente a un escenario que en principio se mostraba, o se muestra bastante incierto, tanto para la actividad aerocomercial como para toda la economía nacional. Para tener un panorama, actualmente supongo que más o menos escuchan en los noticieros y se sabe que la industria en el mundo está sufriendo una de las peores crisis de la historia, con una caída de la demanda de más del 50%, con pérdida de ingresos millonarios de aeropuertos, aerolíneas, aerolíneas que entran en quiebra, aerolíneas que son reestatizadas, aerolíneas que consiguen inversiones para tratar de reconvertirse frente a la pandemia, el turismo internacional, que es uno de los grandes motores del transporte aéreo, también con muchas restricciones, caída del comercio y una contracción general de la economía global. Esto genera, al momento de la toma de decisiones, al momento de gestionar y planificar a futuro, cuál va a ser el horizonte y la estrategia de la empresa dentro del sistema nacional de transporte aéreo, incertidumbres, preguntas, reformulaciones. Sin embargo, a la vez que genera estas incertidumbres, se genera un escenario de oportunidad. Un escenario de oportunidad donde creo que nos ponemos como funcionarios, como técnicos, en un escenario muy parecido al del investigador, cuando después de diagnosticar y analizar un problema, tiene que buscar una respuesta, tiene que hacer una propuesta de cambio. Este escenario de pospandemia que parece catastrófico para la industria, y a la vez abre un montón de abanicos y de posibilidades de replantear estructuras, de ser creativos a la hora de buscar soluciones. Yo creo que, por ejemplo, los cambios estructurales que se llevaron adelante en la empresa, como por ejemplo la fusión de Aerolíneas Argentina y Austral, la creación de una unidad de cargas especializada que antes no existía, frente a la caída de la demanda aérea a nivel mundial, o incluso la unidad de servicios técnicos a otras compañías aéreas, aprovechando la formación técnica y la capacidad de respuesta del equipo de Aerolíneas Argentina y Austral, muestra un camino distinto, alternativo, que por ahí no se avizoraba a mediano o a corto plazo. Y la pandemia, la caída de las operaciones, nos puso en otro lugar y nos dio la oportunidad de repensar situaciones. Muchas veces cuando uno investiga y prueba hipótesis, termina estando en una situación donde detecta que hay ciertos procesos estructurales, ciertas tendencias históricas, que son muy difíciles de revertir, y nosotros creemos, tanto yo como Gustavo, que esta situación nos invita a ir a perseguir esos imposibles, a pensar en hacer cambios que permitan cambiar un poco las reglas del juego, o animarnos a llevar eso que investigamos o eso que modelizamos alguna vez al terreno de la realidad. Y a la vez, el escenario post-pandemia nos interpela a ser muy flexibles, nos obliga a ser flexibles, porque la realidad es que no hay certezas hoy en día de cómo va a terminar evolucionando, cómo se va a reconfigurar el mercado, cómo se va a reconfigurar la economía global, ni siquiera sabemos cómo se va a renegociar la deuda que tiene el Estado. Entonces, nos implica tener muy en claro que la planificación y los proyectos que vayamos a encarar tienen que tener flexibilidad, tienen que ser, que tienen que tener alternativas. Y en este sentido, tenemos una serie de desafíos que encarar, que tienen que ver con las líneas de investigación que veníamos desarrollando en el Instituto, que están asociados a poder generar mayor productividad en la compañía, en fortalecer la cadena productiva del sector aeronáutico nacional, tiene que ver fundamentalmente con los impactos económicos del transporte aéreo en el territorio y en las economías regionales, en las economías nacionales, sostener y crear y privilegiar el empleo argentino, promover la generación de valor agregado e impulsar paulatinamente, paso a paso, cuando se empiece a establecer los protocolos pertinentes, la reactivación del sector turístico en la Argentina. Como para finalizar y darle paso a Gustavo, quiero volver al principio en esta idea de que la investigación y la gestión permanentemente están en diálogo, y yo creo que no puede haber una cosa separada de la otra, o por lo menos a mí no me funciona. La sinergia que se genera cuando uno investiga y después va al territorio, toma decisiones y vuelve a investigar y vuelve a reflexionar sobre sus prácticas, creo que es fundamental. Y quiero traer otra polaridad que en general también está en tensión, que es la técnica y la política, que siempre lo hablo con un colega del instituto, si el técnico es político, si el político es técnico, y creo que son dos cosas también que son fundamentales para la gestión estatal, y como corolario de todo esto, creo que la geografía es una herramienta fundamental para la planificación de cualquier política pública. Así que bueno, muchas gracias, espero no haberme excedido mucho con el tiempo, no me puse cronómetro. Gracias, voy a tratar de hacerlo cortito. Grisel ya habló un montón de cosas que obviamente coincido, pero quería, aunque sea, agregar algunas cuestiones. En primer lugar, felicitar por la iniciativa y poder darnos un momento para hablar de cuestiones que relacionan academia y gestión. Yo tuve la suerte también de trabajar muchos años en cuestiones académicas, en investigación y tener roles de gestión, ¿no? Sobre todo, esta relación es muy rica hacia ambos lados, ¿sí? Y veo que acá hay muchos estudiantes, mucha gente que está en formación. Yo resalto siempre el trabajo de investigación, no solo aquellos trabajos que se sitúan muy específicamente con una realidad que parece incambiable, sino también con una investigación más abstracta que rompa fronteras o que rompa algunos estamentos que parecen inamovibles. Y en segundo lugar, aquella investigación que no solo es una herramienta de diagnóstico, sino que también vaya acompañada con alguna cuestión propositiva, aún estando fuera de la gestión, ¿no? Este ejercicio de ser diagnósticos, de ver la realidad, un territorio, y poder terminar con elementos propositivos creo que es sumamente valioso y es bastante rico cuando se combina con gestión, sobre todo aquella gestión en la cual están directamente vinculados la toma de decisión real, ¿sí? La toma de decisión que lleva a errores, aciertos y a transformaciones, ¿sí? Tomar esas decisiones con un bagaje académico previo es mucho más fácil. Las decisiones son grandes o pequeñas, pero continuas. en algunos cargos de gestión y está bueno ver esa experiencia previa académica que permite tomar definiciones y saber con mucha más claridad hacia dónde ir, ¿sí? En este camino quiero rescatar, obviamente, a todo el equipo de investigación con el cual trabajo. Muchos de ellos también forman parte del equipo de gestión. Respecto a la pandemia COVID, esto que ya se vilumbraba, se anticipaba sin conocer, en realidad, los efectos finales, de hecho, todavía no se conocen. En el caso del transporte aéreo nos generaba dos preguntas importantes. Entonces, una era, como nos íbamos a imaginar, lo que algunos llaman nueva normalidad, si en algunos casos inicialmente se habló de crisis del sistema capitalista o de aceleración de ciertos fenómenos, y cómo iba a impactar esto en la demanda y en la oferta. En el caso de la demanda, si bien había mucha incertidumbre, todavía ola hay, hay muchos organismos aeronáuticos que empezaron a hacer estudios y los primeros indicios es que la demanda se va a recuperar fuertemente y que el uso masivo de nuevas tecnologías como estamos haciendo ahora carece de una calidad asimilable al encuentro cara a cara, con lo cual en el transporte interurbano todavía hay mucha confianza en una recuperación. ¿Y cómo iba a afectar esto en la oferta? En la oferta, yo quiero hablar de dos cuestiones así muy rápidas que tienen que ver con dos temas que he investigado mucho. En mi carrera, uno tiene que ver con la concentración empresarial y geográfica del mercado aerocomercial en la época de liberalización del transporte aéreo, que ya hace tiempo se veía viendo por ejemplo en el caso latinoamericano como el mercado iba creciendo muy fuerte pero cada vez teníamos menos líneas aéreas y las líneas aéreas, las pocas que quedaban, incluso trabajaban más cooperativamente entre ellas y al tener menos líneas aéreas, estos hubs que llamamos en transporte aéreo o estos centros de distribución y conexión de vuelos desde donde se estructuran las redes aerocomerciales, cada vez eran menos pero mucho más dinámicos. Es decir, que el transporte aéreo comercial se venía ya orientando fuertemente hacia una selectividad territorial muy importante en el despliegue de sus redes. Lo que vimos con esta situación, los primeros indicios al inicio, en el principio de la pandemia, de esta expansión, es que no iba a cambiar los cánones en los cuales se estructuraba este mercado aéreo comercial, aunque sí se aceleraban los ritmos de estos procesos de concentración empresarial y geográficos muy fuertemente, de hecho, incluso en América Latina ya vimos varias empresas que quebraron, que se unieron, que abrieron puentes de colaboración que antes eran inimaginables y en el caso de esta reducción de hubs y de rutas aéreas operadas, también se verifica que la TAM, por ejemplo, hace dos semanas anunció que de su red de hubs en América Latina, que tenía varios, iba a privilegiar Lima y Santiago y el resto ya anticiparon que iban a cortar su oferta para ser más eficientes. Es decir, que nos estamos frente a un proceso de rápida aceleración de esta concentración, no podemos verificar que hayan cambiado los procesos que se venían llevando adelante, pero sí que hubo una especie de aceleración a 10, 15 años, pero de golpe, con lo cual la aerolínea se enfrenta a un mercado súper concentrado y cada vez más competitivo, donde las empresas ya van a empezar a gozar de rendimientos monopólicos en muchos casos, empresas privadas y ahí Aerolíneas Argentinas va a tener que posicionarse mejorando su rendimiento, su servicio y obviamente tratando de paliar estas deficiencias alcanzadas por la liberalización aerocomercial en términos de poder posicionar a la Argentina como un lugar también de distribución y conexión de vuelos al mismo tiempo de cortar la inercia esta de restar ciudades de las redes aerocomerciales, sino más bien sumarlas, ¿sí? Esta posición contracíclica para favorecer el desarrollo económico ligado al transporte aéreo en eso estamos trabajando fuertemente ahora y otra de las cuestiones que también he estudiado e investigado mucho en mi tesis de doctorado de grado incluso tenía que ver con la relación entre el sistema aeroportuario metropolitano y la ciudad de Buenos Aires y toda su región metropolitana esto que decía Grisel al final de su charla que mucho que ver con esto que es ver también si bien exige una carga doble de trabajo fue ver este periodo de pandemia de aislamiento como una oportunidad única en el caso del transporte aéreo para hacer transformaciones estructurales esto lo lo dijo Grisel y lo quiero recalcar volviendo a esta cuestión académica de poder hacer investigación y hacer propuestas que parezcan abstractas que parecen liberadas de ciertas connotaciones políticas sociales etcétera también es bueno porque en este caso en esta actualidad se nos presenta una oportunidad también para hacer cambios que jamás pensamos que íbamos a tener chances de hacer por ejemplo si quisiéramos hacer una rápida comparación la ciudad de Buenos Aires tiene hace muchos años una cantidad de líneas de subte a construir que nunca se han construido eso es muy caro pero también dificulta mucho el tránsito normal vehicular hacer un megaproyecto de este tipo exige paralizar todo el movimiento y haciendo un paralelismo nosotros estamos frente a una gran oportunidad que nunca sucede el transporte aéreo en sus aeropuertos más dinámicos por ejemplo y los de la ciudad de Buenos Aires lo que tenemos es un uso tan intensivo de esa infraestructura que es imposible parar para hacer una transformación estructural quien tiene ese bagaje académico y ya ha pensado propuestas de modificaciones estructurales como nos ha pasado a todo nuestro equipo vimos este momento como una oportunidad inigualable quizás en el futuro para hacer esas transformaciones es decir que esto que se habla de cómo cambiará la demanda o la oferta después de la pandemia cuál será esa nueva normalidad no sólo la estamos mirando como una consecuencia pasiva tratando de esperar esos resultados sino que gracias también a nuestra actividad de investigación previa queremos que esta nueva demanda o estos nuevos rasgos de la demanda de la oferta de transporte aéreo se vean modificados no sólo pasivamente sino por todas las transformaciones que supimos aplicar durante la pandemia que hubiera sido imposible volviendo volviendo a la comparación anterior es como que si termina la pandemia y se hubieran construido no sé diez líneas de subte nueva en la ciudad cambiando todos los parámetros de movilidad en ese caso urbana algo similar es como se está trabajando en el transporte aéreo en la actualidad hoy en día aprovechando este momento de parate para hacer esas viejas transformaciones que vimos desde la investigación qué consecuencias iban a tener para el desarrollo económico de la región metropolitana y de toda la red aéreo comercial argentina con lo cual no sólo tuvimos que reaccionar frente a ciertas demandas urgentes específicas que antes contó Grisel sino que aprovechamos para hacer esa planificación que pensamos que nunca íbamos a lograr efectuarla pero eso hubiera sido imposible sin un bagaje de investigación previa o sea para quien no tiene esas herramientas como antecedentes es muy difícil quizás pensar en esta actualidad qué grandes transformaciones tiene que hacer y muy rápidamente se está trabajando muy urgente así que bueno aprovecho para comentarles que el aeroparque metropolitano Jorge Newberry iba a estar cerrado entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre tiene mucho que ver con este debate que se dio dentro del estado para ver qué transformaciones estructurales podíamos aprovechar para hacer en este momento en un aeropuerto que nunca para que nunca frena y que es imposible interrumpir así que con eso termino disculpen la extensión muchas gracias 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 gracias